En el marco del Día de las Víctimas de Accidentes de Tránsito, hemos preparado un reportaje especial para hacer conciencia en la población y evitar ser víctimas de estos incidentes. En el marco del Día de las Víctimas de Hechos de Tránsito, autoridades de Provial junto con organizaciones de protección hicieron un llamado a los ciudadanos a conducirse con responsabilidad, ya que se ha elevado el número de accidentes viales. Se establece que por cada 100 mil habitantes, 26 mueren a raíz de hechos de tránsito. Tenemos cifras que, si bien es cierto, los números altos alarman a la población en general, también es necesario que sepamos en cuanto a la transitabilidad y la siniestralidad que se da dentro de nuestro país. De la cobertura que hoy por hoy tiene Provial en sus diferentes sectores de patrullaje, en el año 2020 tenemos un registro de 1.902 hechos de tránsito. En el 2021, 2.272. En el 2022, 1.445. Y lo que va del año 2023, 1.309. Son cifras realmente alarmantes porque todavía no hemos finalizado el año, estamos prácticamente a un mes, 15 días aproximadamente de finalizar el año. Sin embargo, se viene la cuesta más alta. Y la cuesta más alta es cuando hay imprudencias por situaciones de bebidas alcohólicas. De esa cuenta, también en el año 2022, la situación de fallecidos, nosotros como Dirección General de Protección y Seguridad Vial, registramos 132 fallecidos en el 2020. En el 2021, 208. En el 2022, 130. Y a lo que va del 2023, 151. Son las cifras alarmantes que en realidad nos tienen que hacer el llamado a la conciencia. Asimismo, pues se hizo una invitación a los ciudadanos a conmemorar y recordar a aquellos que han partido derivado de un accidente de tránsito. Esto pues se estará llevando a cabo el próximo domingo. La actividad se realizará a las 9 de la mañana frente al monumento del motorista ubicado en el kilómetro 30, ruta interamericana, sea uno occidente.